y que estos pasos mentira mentira que jugando pero tiene lo tiene grande se ve un bulto grande jugando papi chulo en la carretera negua a playa está la villa albemí no sé de esto no sé de qué me habla no sabe que te hablan no tiene atiende a replicarte brevemente por el padre tú vas mira eso es un paraíso en la provincia de san cristóbal ahí tienen piscina hacen juego ahí hacen de todo para tú no está aburrido con tú te puedes ir de un día hasta de un día para otro en familia eso está bien lindo bueno yo no sé de qué me habla no sé dónde es eso ni para dónde esto voy a mostrar los vídeos brevemente para que tú veas qué lindo que para eso le voy a dejar el número de contacto ahí debajo para que ustedes puedan comunicarse comunicarse con villa pero qué tanto tuvo porque deja esa baja en coño por el diablo me voy a hacer para mí no porque usted enamora hasta andando en para solas aquí en adelante que yo hable toda la mierda que yo quiera pero mira adelante tú no sé qué problema